Para mí lo que pasó es que estamos aquí con Richard Rodríguez, lanzador ganador de esta victoria de las Águilas Ibae. Sí, muy buenas noches, quiero dar las gracias a Dios primeramente por esta victoria que me ha dado en el día de hoy. También las gracias a Ronnie Rodríguez por ese gran palo que dio, que nos dio el triunfo de hoy. Vimos a un Rodríguez que dominó realmente lo que eran los bates de los Tigres de Liceo. Exactamente, así mismo, yo vine con ese propósito, desde que de nada lo me interesa era mi propósito, sacarle el cero a Liceo para nosotros en el próximo año agarrarlo a ellos. ¿Tiene esta victoria, algo interesante o algo importante para ti? Sí, tiene mucho esta victoria, en realidad a mi padre que está aquí, a mi hermana y a mi novia también que está aquí, le quiero dedicar eso y a mi madre también, a mi tía Miriam, a toda mi gente también lo quiero dedicar. Hay que decir algo también, que eres uno de los afortunados que ya pisó, se tomó el cafecito, lo que es la Grande Liga. ¿Cuál fue tu experiencia? En verdad la experiencia a mí fue una experiencia muy bonita, que gracias a Dios me dio la oportunidad, y le doy las gracias a los de Bóltimo, que me dio la gran oportunidad, ya que yo lo esperaba mucho hace tiempo eso, y gracias a Dios pise en Grande Liga. ¿Tiene restricciones el equipo de Bóltimo, o qué esperan de ti, que te mandaron específicamente a mejorar? Bueno, ahora no tengo que trabajar nada, gracias a Dios, lo único que yo vine a quedar es 100% mío aquí con las Islas Ibaeñas, hasta el final.